La provincia de Jujuy participa de un programa nacional de saberes digitales. Esto está enmarcado en una línea de trabajo muy fuerte de innovación educativa. Queremos que nuestras escuelas, en particular nuestras escuelas técnicas secundarias y de formación profesional, incorporen nuevas tecnologías a sus prácticas cotidianas. Esto significa que nuestros estudiantes de la secundaria y también estudiantes de distintas ofertas de capacitación laboral, de formación profesional que tenemos en la provincia, van a poder hacer diseños digitales e incorporar esta nueva forma de conocer, de desarrollo del pensamiento científico, del pensamiento crítico, el desarrollo a través del diseño digital y poder llevarlo, plasmarlo a través de las impresoras 3D. ¿Cuántas se van a recibir para la provincia? Bien, en la provincia contamos con cuatro instituciones, dos técnicas y dos agrotécnicas que participan de una actualización académica en saberes digitales. En principio, la primera etapa está destinado a ellos la entrega de este equipamiento. Además, viene un equipamiento de robótica también, que articula con el pensamiento en saberes digitales. En nuestra provincia, además de estas cuatro instituciones, van a recibir el 100% de instituciones de escuelas técnicas secundarias y formación profesional. ¡Gracias! ¡Gracias!